... Amigas, amigos, con el integrante del Instituto Nacional de la Leche, el ingeniero agrónomo Gabriel Bañato, continuamos hablando precisamente de temas que tienen que ver con el tambo. Hablábamos antes de la pausa de analizar un poco lo que tiene que ver con el tema ambiental, tema de residuos, de una cantidad de elementos que los tamberos también están muy preocupados por eso, fluentes, contaminación de cuencas, en fin, todos esos temas que están sobre la mesa, sobre todo a partir de los últimos tiempos, y que seguramente también en la mesa del Inale estarán allí en el análisis. Bueno, sí, como ustedes saben, en lo que refiere específicamente a fluentes, Inale conformó una comisión de fluentes donde hay participantes de diferentes instituciones, por ejemplo, lo que es El Iña, técnicos de las industrias y demás, que hoy están aportando la discusión sobre situaciones. Además se está trabajando muy en consonancia con lo que es la Dinama, en realidad Dinama es que está encargada de controlar y demás, muchas veces también tiene la necesidad de contar con algún asesoramiento, con ver las situaciones actuales de los predios y demás. Muchas veces esto es lo que está tratando de fomentar el Inale, o sea, de hecho el presidente de Inale, Ricardo de Izaguirre, ha armado determinadas giras por el interior donde gente de la Dinama ha ido a visitar tambos, ha visto la realidad de esas explotaciones y demás, por lo cual esto en realidad va a ser un trabajo a largo plazo. Sin duda que hoy lo que se ha logrado es, mediante ese trabajo en la comisión, mediante el trabajo con Dinama, es adecuar algunas de las reglamentaciones que se debían aplicar para, o que se iban a aplicar para el tambo, se ha hecho un trabajo bastante fuerte, se ha trabajado a nivel de lo que es la aplicación de esos efluentes al suelo, que no era tan claro al inicio, y creo que en todo este trabajo que ha sido compartido y que sin duda ha tenido un fortalecimiento en la conjunción de las actividades de diferentes instituciones e industrias, se da lo que va a ser una adecuación a lo que debe ser un cuidado del medio ambiente, pero también con la situación de mirar también lo que pasa con el productor, porque uno no puede ir a proponer hoy cosas inviables donde el productor, al implementar una determinada situación para solucionar los efluentes, quede totalmente fuera de lo que es la competitividad del mercado, de lo que es la posibilidad de inversión y la posibilidad de desarrollarse, y eso también se está teniendo en cuenta, y creo que con el trabajo, creo que, a ver, mano a mano con la gente de Dinama, a través de las instituciones que representan el sector lácteo, se va a lograr llegar a un buen destino. Seguramente también en el tambo, a mayor concentración, mayor producción, mayor riesgo de temas ambientales también, ¿cómo se está analizando el advenimiento, la llegada de varios megatambos, como se les llama habitualmente, megatambos porque seguramente superan con amplitud la media de los establecimientos lecheros nacionales, ¿no? Bueno, sin duda que cualquier inversión que llegue al país es importante, que llegue en nuestro rubro donde estamos parados nosotros, sin duda que es más aún, porque creo que en realidad hoy en día se está viendo al sector, nadie va a venir a invertir en algo que no lo ve rentable o con un posible desarrollo en el futuro, por lo cual eso es bien importante. De hecho, estos grupos además han venido y se han instalado, y creo que aparte, con el tiempo han ido tomando cosas del sistema de producción uruguayo, y eso también es importante, o sea, porque muchas veces en otras oportunidades y en años pasados venían grupos donde se instalaban con determinadas tecnologías o recetas que después luego no funcionaban a la interna de Inali, creo que estos nuevos fondos han tenido capacidad de adaptación, veremos qué pasa ahora con lo que va a ser la inversión de Bulgaroni, que va a ser un tambo estabulado y demás, cómo es la repercusión, pero sin duda que todo esto, además hay que pensarlo en clave de lo que es para el país, o sea, es más mano de obra, es inversión a nivel del país en lo que es infraestructura, muchas veces nuevas tecnologías, porque estos megatambos muchas veces tienen la posibilidad de incorporar tecnologías que antes para un productor uruguayo no es tan viable, y por lo cual creo que esto hace al sector y le da una viabilidad importante, y como gran mensaje decir, bueno, si estos megatambos se están instalando, si esta gente está viniendo a invertir en Uruguay, primero hay una situación en Uruguay que es muy buena, que les da confianza a esos inversores, pero además hay una posibilidad de mercado hacia adelante que seguramente ellos lo han analizado y es muy positivo también. Mucho se ha hablado en los últimos tiempos acerca de la transferencia generacional en el sector tambero, el acceso a la tierra, la permanencia de las nuevas generaciones en sus lugares originales, sabemos que el Instituto Nacional de Colonización ha hecho un importante aporte en los últimos tiempos precisamente para tratar de mejorar esa situación de acceso a la tierra, esos temas los hemos dejado para el final y lo hablamos tras la siguiente pausa. ¡Gracias!